Sabores Bolivianos Hoy te toca Hoy te toca Bueno que te toca hacer Hoy te toca hacer una receta fácil Viste que todavía estamos en invierno Las temperaturas siguen bajas todavía Y lo ideal de un postrecito, un desayuno Media tarde, acá en el oriente boliviano Se hace frito Y quien no la ha hecho, la abuelita, la mamá Fácil para hacer, económica Porque todavía seguimos Con la escasez de pan, el precio Todavía sigue medio elevado Entonces por eso vamos a hacer un delicioso Los famosos fritos Eso y es fácil, mira Lo empezamos ya directo Subió el pan, subieron algo El frito siempre ha sido algo importante Y fácil de hacer, económico Y los ingredientes siempre tenemos en casa El frito se mantiene Me encanta, me encanta Sobre todo para las tardes frías Eso, comenzamos Por acá tengo harina 3-0 puede ser también Así sin lista le va a mandar el regalo Sí, sin lista Para que ustedes anoten y graben también ahí la pantalla Vamos a añadir leche La cantidad de leche es al ojo Porque dependiendo de la humedad que tengamos también en casa O en nuestro departamento Hay versiones que la hacen con agua Pero creo que me gusta más con leche Puede ser, es opcional Leche o agua igual A veces, mira por ejemplo Mi abuelita lo hacía con el arroz que sobraba en el almuerzo En vez de queso le ponía ya el arroz cocido No tanta azúcar, no tanta azúcar Azúcar, era él Era un sushi Confía en él Lo que pasa es que yo estoy ocupando queso criollo Y está bastante salado Entonces tengo que confesar un poquito ¿Él estás cocinando o vos estás cocinando? No, pero yo voy a comer No quiero que sea tan dulce Un solo huevito vamos a ocupar acá Vos confía en mí Vas a ver que va a estar buenísimo Y acá bastante queso No es frito, no es panqueque de queso Me encantaba cuando mi cuñada Donaba mensajitos ¡Ay frito! Suban ¡Ay le sale de rico! Vas a extrañar eso Sí, en la tarde con un cafecito Un sesito Háganlo De verdad que les va a encantar Y ese color Es fácil, económico Así que mira depende de cuál Y para muchos es la primera receta que aprenden de niños Sí, sí, verdad Claro, y es la receta de tu abuela De tu mamita Que así, así O sea la infancia pura Así que ideal Vamos a ir de a poco añadiendo la leche Hasta tener una mezcla No tiene que ser ni muy líquida Ni muy espesa Entonces yo me quedo acá revolviendo Ok ¿Cómo va estos fritos Alejandro? Mira, ya está la masa Te voy a mostrar la consistencia de la masa Tiene que estar así Como te dije No muy líquida Ni tampoco tan espesa Y importante Ir ya precalentando el aceite Para obviamente ir friando Y dale más o menos Calculale 30 segundos de un lado Y 30 segundos del otro lado Y le puse bastante queso Para que a la hora de que yo parta mi frito Se vea que tiene muchísimo queso Así que yo me quedo aquí fritando Y enseguida le llevo el desayuno Con su cafecito Yeah Bueno Viste Te dije yo, ¿no ves? Ya viene No le pongas tanta azúcar, le dije Ah Entonces Me probé un hito Que estaba dulce Y el frito no es dulce Pero mira Yo le digo, ponele sal ahora Y estos son los que tienen sal Estos son los dulces No, no, llávelos al fondo Mira, vos vas a probar el grito Es que yo soy el chico dulce Parece un panqueque frito Parece dulce Porque a mi me gusta que sea un poquito más dulce Creo que está tibio A ver Y me dice que tal A mi me encanta Sí No vamos salado Ahora dale un pedacito al salado No le deben de comer, que está a dieta Para probarte Yo te he muerto Lo estoy a dieta Híbeона Después de la finaliza ¿Se acuerda? Te he muerto ¿Qué? El dulce No, caras nach complaints No están para chiches, но también están en su punto Ese está más para un cafecito El saborcito ya. Pero el que le gusta más salado. Claro, es que son más sensibles a lo salado, a lo dulce, todo. Soy muy sensible. Es la preciada atmosférica. He llegado al salar de Juni a llorar. Pero mira, lo bueno es que le has podido corregir al sabor que te gusta. Dependiendo de la persona, igual le pueden añadir un poquito más de sal. Yo no le añadí mucho porque ya el queso ya es muy salado, entonces va a ser incomible. Mi mamita es como bosa, sin sal. Ah, sin sal. Muy poco. Y todos probamos y aumentamos. O sea, hay personas que... Oye, ¿sabes qué es lo bonito del frito? Puede ser con leche, puede ser con agua. Hay gente que también mezcla tres quesos. Sí. Hace frito con roquefort. Con lo que tengamos en casa. Con roquefort muy fino allá el frito. Muy caro. Ahí ya. Este es el huevo. Muy bailón ya, chiche. Con roquefort. Un momento. Sabores Bolivianos.